Esto no va a ser una guerra de héroes. Lo que quiero decir es que va a ser divertido. El mundo está en llamas. Ni te imaginas de lo que los hombres son capaces. Debemos hacer algo. Ya sé que quieres luchar. Pero hay otras formas de lograr tu objetivo. Necesitas un traje. Vamos. Somos la primera agencia de inteligencia independiente. Velamos por la paz y protegemos la vida. Bienvenido al club. Mientras los gobiernos esperan órdenes, nuestra gente entra en opción. Ha llegado el momento de mostrar al mundo. El poder que tienes. Nuestros enemigos creen que somos hombres nobles. Pero la reputación es lo que piensen los demás. El carácter es lo que eres. Armados y dispuestos. Armados sí. Dispuestos. Ya veremos. Esto se llama paracaídas. Permite saltar desde un avión con seguridad. No. 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 No.